¿Qué hay chavales? Pues hoy ya os vengo a enseñar mi bicicleta de montaña, que llevo mucho tiempo, después de casi dos años en el canal y nos he enseñado mi bicicleta. Esta es... Es una Bergamón Redbox Pro del año 2018, la compré en abril de ese año. Me va muy bien, vainas bastantes cortitas, un ángulo de lanzamiento de la dirección muy avanzada. Después por aquí abajo, todos los datos que tiene la bicicleta. Yo creo que es un ángulo bastante lanzado, al tener el ángulo de dirección bastante lanzado, un reach bastante largo, porque llevo una potencia bastante cortita. Y después de atrás, es muy cortita de vaina, por delante es muy bajadora y por detrás es muy escaladora, muy reactiva. Cuando le meto, reacciona muy rápido. Me gusta mucho cómo está diseñado, sobre todo los colores. El amarillo y verde lo que hemos juntado muy bien y ese toque rojo del nombre es muy distintivo. Vamos a ver. 12 velocidades de Erran con un cambio Erran Egil GX. La piñorera de 12 velocidades. Tija, sillín, potencia y manillar de la marca de Bergamón. Las llantas van a cargo también de Bergamón. Los puños se los cambié, venían con unos de goma de silicona y les he puesto los de goma puma. Después de frenos llevo unos Erran Level T, tanto delante como detrás y el pulsador del cambio también es un Eagle GX. La horquilla Fox Ritz 32, pedales Shimano M530 si no recuerdo mal y cubierta detrás llevo unas Shaoyang, detrás llevo unas Zimperi y delante llevo unas Phantom y la potencia llevo mi GPS. ¡Suscríbete al canal! Bueno, casi se me olvida decir cuánto pesa la bicicleta. He cogido un peso para pesar las maletas, cuando te vas de viaje para ver cuánto pesa y lo voy a enganchar a la bicicleta y vemos cuánto pesa la bicicleta. La bicicleta pesa 11,8 con pedales incluidos. Es decir, que podría estar en unos 11 y medio más o menos. Bueno, pues espero que os haya gustado mi bicicleta y nos vemos en el siguiente vídeo. Seguid pedaleando y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!